Hola. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo digo buenas noches, pero en realidad no sé qué hora es ahí. ¿Tú me puedes decir qué hora es ahí? ¿A qué hora tú me estás viendo? No sé. Digo yo. Ajá. Gracias. Gracias por todo el amor que me demuestran. Muchas gracias. Estoy bella. Bella, bella. Como la canción. Eternamente bella, 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 como de Juliana. Sí. Me quedé pegada con la canción. Eternamente bella, bella, como un vestido de Juliana, como una cosa de mañana, porque yo no me sé la canción. Eternamente bella, bella. Si te sabes la canción, por favor, déjame dicho cómo sigue. A ver si me la prendo para el próximo karaoke. Bueno, ahora sí, me despido. Los quiero mucho. Muchas gracias por todo. Si te gustó este mini vlog, por favor, déjame un like. Suscríbete, que voy a estar haciendo muchos otros videítos. Tengo muchas ideas y las quiero poner aquí. Bueno, bye. Eternamente bella, bella, como un vestido de Juliana, como una cosa de mañana, porque yo no me sé la canción. Eternamente bella, bella. Eternamente bella, 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 bella.